Me llamo Tabea Ballester, soy de Madrid y estoy estudiando turismo en Gandía. Pues realmente cuando volví de un viaje largo de Australia, sabía que quería estudiar una carrera, yo no sabía qué quería hacer ni nada, pero cuando volví ya lo tenía claro, y que quería hacer turismo porque tengo mucha ventaja con el tema de los idiomas, porque mis dos padres son extranjeros, y busqué por internet y vi la carrera que estaba puesta aquí, me gustó el plan de asignaturas, me gustó que era diferente, y pues no lo dudé y vine al día. El año que viene me voy de las Mus a Calgary, a Cerdeña, bueno, a Italia, y nada, me enseñarán italiano, así que será un idioma más, un punto a mi favor, y espero pasarlo de nuevo muy bien. En el futuro he pasado por mucho tipo de decisiones, pero ahora mismo lo que quiero hacer es algo relacionado con eventos, ya que he hecho las prácticas aquí del Congreso y me ha gustado, y a lo mejor voy para ese lado, o a lo mejor no, todavía no está muy fijo, porque todavía no hemos tenido demasiada experiencia laboral, porque estamos en tercero, claro. Sí, voy a hacer prácticas, pero todavía solo tengo dos créditos hechos, todavía me faltan más, pero me hace mucha ilusión porque me están gustando las prácticas de turismo, porque son dinámicas, no estás sentado, hay algunas donde sí estás sentado en el ordenador, pero te las puedes buscar a tu gusto, y es algo que me gusta de esta carrera. Sí, recomendaría estudiar turismo en este campus, porque aparte del trato cercano de los profesores, también consigues una relación con tus compañeros de clase, que todos sois vecinos, así que uno vive allí, el otro vive allá, os hacéis un grupo, os hacéis una piña, por así decirlo, y aparte de que los profesores te conocen por nombre y tus dos apellidos, y claro, eso da muchas ventajas, incluso a la hora de hacer contactos fuera de la universidad, necesitas prácticas, necesitas cualquier cosa, les dices algo y ellos no dudan nunca en ayudarte.